Yule, ¿qué tal, parientes? Somos sus amigos. Comando, amigo, aquí al lado con nuestros compas, ¿eh? Todo el imperio, parientes, le vamos a servir para toda la gente de Michoacán, toda la gente alterada. Ah, hombre, pues, con esto se llama el Correo de los Michoacanos. Fierre, compa, dice. Son chavarros y otros altos de color moreno claro. Son bravos como los toros, así que no hay de torearlo. Pura raza malandrina, y esto solo es Michoacano. California y Nevada, en Texas y allá en Chicago, en Atlanta y Arizona, rola puro Michoacano. Tiene las calles nevadas, de cristal por todos lados. Y en trogonas, y en perronas, y con los rines cromados. Con la música potente, y con morras por un lado. Vale, ya saca el pereco, y el cristal para lo que haré. Se llegó el fin de semana, parece revolución. Todos andan en las calles, buscando buen reventón. No le tienen miedo a nada, por eso son como son. Los mire bien, los cochones, en el alto de la noche. Andaban bien arreglados, gritando arriba cabrones. Aquí puro Michoacán, toquen corridos perrones. En trogonas, y en perronas, y con los rines cromados. Con la música potente, y con morras por un lado. Vale, ya saca el perico, y el cristal para lo que haré. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!